Dicen que locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Que no hay que perder el tiempo golpeando la pared con la esperanza de transformarla en una puerta. Cuando en la vida no tienes nada que temer. Y sabes que el genio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Es que puedes soñarlo y que puedes lograrlo. Tu periódico digital riojados.com Información 360 grados en tiempo real.